Del 4 al 6 de abril se llevará a cabo la Feria Artesanal Interregional Raíces Mayas en la terminal de autobuses ADEO, en donde los participantes tienen la oportunidad de promover y exponer sus productos a la población y a los viajeros, pues se estima que con estos eventos las ventas de los artesanos llegan a repuntar hasta en un 50 o 100%. Hoy arrancamos con nuestra tercera edición de la Feria Artesanal, es la octava dentro del estado de Quintana Roo. Hemos estado promoviendo estos espacios para nuestros artesanos dentro del estado de Quintana Roo y se han sumado en esta iniciativa otros estados como el estado vecino de Yucatán. ¿Cuál es el objetivo? Promover precisamente lo que hacen nuestros artesanos dentro del estado y muchos de ellos traen técnicas que usan en otros estados de la República Mexicana y qué mejor escenario que sea la terminal donde traemos un flujo solamente en esta zona de abordaje alrededor de 3.000 pasajeros. El flujo de la terminal completa es de 5.000, 5.200 promedio. Para estos días santos y de temporada vacacional llegamos a tener picos hasta de 5.900 pasajeros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hay un cliente dentro de la sala que no compra, al menos se lleva una excelente imagen de lo que nuestros artesanos pueden hacer. Y esto habla justamente de la oferta de servicio que tenemos para nuestros turistas y que le abona justamente una excelente imagen. Cada uno de los artesanos en un promedio general dentro de su inventario está reportando alrededor de un 20% del total de lo que traen como venta. Hay artesanos que si ya llegan con el 100% de su inventario y salen con un 95, 90, es decir, que reportan un 15 de ventas, pero hay artesanos que reportan arriba de un 40, de un 50. En esta feria participan 24 artesanas de municipios como Benito Juárez, Isla Mujeres y Bacalar, pues la idea es brindarles las herramientas y los espacios para que puedan impulsar la identidad de Quintana Roo y también de Yucatán. En total son 24 artesanos y de la zona de Benito Juárez, o sea, tenemos dos, de Isla Mujeres tres y de Bacalar viene una. Quintana Roo tiene una representación actual de seis, pero es el principio de algo que seguramente cada año vamos a estar incrementando. Para nosotros es muy importante la vinculación y además resaltar que nosotros trabajamos con una agenda, la Agenda 2030, donde los 17 objetivos de desarrollo sostenible también hablan de la reducción de la brecha, también de las instituciones que promueven la paz y la justicia y bueno, este es un acto de paz porque a través de la artesanía promovemos cultura, tradiciones, estos productos más que una vela hecha con cera de nuestras abejas, representa toda una tradición. La terminal ADO Cancún se vuelve un lugar de exposición bastante interesante debido a la alta afluencia de viajeros que diariamente se registra. Esta feria estará hasta el próximo sábado en un horario de 10 a 6 de la tarde. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.